¿Cómo crear una cuenta demo en TaxiZone Professional Software? Ingrese a nuestra página web mytaxiZone.com. Vaya a la esquina superior derecha y dele clic al botón que dice Demo Sign Up. Esto nos redirige a la página Account Information. Vaya a la casilla Account Name y coloque su nombre en mayúsculas y sin espacios. También puede usar números, es opcional. Le recomendamos no repetir a algún usuario ya utilizado. Por ejemplo, si intentó crear una cuenta como Tatiana 2020, ahora use Tatiana 3000. No repita la anterior. Casilla Password. Para crear su contraseña, use mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y luego coloque la misma contraseña para confirmar que esté correcta en la siguiente casilla que dice Confirm Password. Casilla Password Hint. Escriba un Password Hint, que es una palabra clave para recordar su contraseña, la cual debe ser una palabra mayor a cuatro letras. Casilla Fear Name. Coloque su Fear Name. En el caso de no tener uno, puede colocar su apellido. Casilla Email Address. Coloque su correo electrónico. Casilla Mobile Number. Coloque su número de teléfono. Específicamente, debe ser un número telefónico de los Estados Unidos. Escriba el CAPTCHA de seguridad que aparece en el recuadro gris. Colóquelo en la casilla que dice Enter the Code. Seleccione Create Account y aparecerá una pantalla para ingresar el Security Code enviado al número telefónico ingresado anteriormente. Si no llegó el código de verificación a su teléfono, cierre la ventana. Abra una nueva ventana. Ingrese a MyTagSeason.com nuevamente. Dele clic en el botón que dice Login. Esto nos redirige al Login Information. Ingrese a su cuenta. Coloque los datos creados en los pasos anteriores. Account Name. Password. Fear Name. Y el CAPTCHA de seguridad. Recuerde que toda esta información puede ser ficticia en caso de no contar con ciertos datos, ya que es una cuenta demo. Estos son todos los pasos para crear su cuenta demo en TaxiZone Software. Recomendación. Guarde sus datos en un lugar seguro. Dele clic al botón Login. Le redirige a Login Authentication Configuration. Dele clic en el botón Not at this time. Le redirige a Security Pin Configuration. Dele clic a Skip Now. Le redirige a TaxiZone Professional Tax Software Survey. Seleccione la primera opción y dele clic a Save and Continue. Configuración de su cuenta demo. Primera fase. Prepare Setup o Configuración del preparador. Casilla Prepare First Name. Coloque su primer nombre. Casilla Prepare Middle Initial. Coloque solo la inicial de su segundo nombre. Casilla Prepare Last Name. Coloque su primer apellido. Casilla Prepare Type. Seleccione la opción que se adecue a usted. Casilla Prepare Social Security Number. Coloque su número de seguro social. Casilla Prepare Pitin. Coloque su número de pitin o de no tener uno. Coloque un número de ocho dígitos. La casilla es obligatoria. Casilla Phone Number. Coloque su número de teléfono de los Estados Unidos. Casilla Fax Number. De tener número fax, colóquelo. De no tener, pase a la siguiente casilla. Casilla The Email Address. Coloque su correo electrónico. Baje a Prepare Address Information. Casilla Prepare Address. Coloque la dirección de su casa, oficina u otro. Casilla Prepare City. Coloque la ciudad donde vive. Casilla Prepare State. Coloque el estado donde vive. Casilla Prepare Zip Code. Coloque el número postal. Siga con Prepare Power of Attorney Information. Casilla Prepare Designation. Seleccione la que se adecue a usted. Baje a la esquina inferior derecha. Dele clic a Create Admin Prepare. Security Question. Este paso no es obligatorio para el demo. Dele clic en Skip. Login Security. Baje a la esquina inferior derecha. Dele clic en Complete. Segunda fase. Firm Setup. Configuración de la empresa. Firm Address Information. Clic en Same as Admin Prepare. Y se llenarán la mayoría de datos colocados previamente, como puede observar. Casilla Firms Fax Number. Coloque su número de fax de no tener dejar en blanco. Suba y siga con Firm Information. Casilla Firms Federal Number. Coloque su Federal ID. Casilla Firms Efin Number. Coloque su número Efin. Baje y siga con Service Bureau Information. La empresa está asociada con la oficina de servicios. Seleccione No y dele clic en Save Changes. Tercera fase. Pricing Setup. Configuración de Precios. En Federal. Pricing Options for Federal. Seleccione Fits Rate for All Returns. Luego, en Pricing Fits Rate, enter the Federal's Fits Rate Amount for Each Return. Dele clic en Save Federal Pricings. Seleccione State. Pricing Options for States. Seleccione Fits Rate for All State Returns. Luego, Pricing Fits Rate. Enter the Fits Rate Amount for All States. Dele clic en Save State Pricing. Seleccione Discount. Clic en la casilla Federal y luego, clic en el botón Continue to Invoice Configuration. Y por último, Invoice Setup. Casilla Invoice Number Prefix. Coloque el prefijo de sus invoices. Casilla Invoice Starring Sequence Number. Coloque el número de secuencia inicial de su invoice. Casilla Office Location. Coloque la localización de su oficina. Y dele clic en el botón que dice Save and Close. Protecting Client Data. Siempre dé clic en el botón que dice Save and Continue seis veces seguidas. En este punto, ya ha configurado su cuenta demo, donde podrá realizar hasta cinco declaraciones de práctica y verificar todas las funciones del software. Si desea adquirir el Tax Season Professional Software en su versión web o desktop, para mayor información puede ingresar a nuestra página web mytaxseason.com. Si tiene alguna duda, contáctenos al 866-777-0870.